Un sitio donde están los agentes y uno llama cuando tiene una emergencia. No. Es como la ley de imagen del CAI. La policía que está acá rondando, creo. Que los policías más cercanos pues lleguen en cuanto pues haya alguna emergencia, algún llamado y demás. Que sectorizan la ciudad y pues en cada parte colocan policía para que haya una reacción inmediata. Eh, no, pues no lo tengo como muy claro. En Bogotá hay 599 cuadrantes de la policía a los que usted debe llamar si es testigo de un hurto u otro delito. O una riña, entre otros hechos que afectan la sana convivencia de su barrio o de su lugar de trabajo. Si usted aún no conoce el número de su cuadrante, ingrese a la página de la Secretaría de Seguridad www.scj.got.co o a la página de la policía www.sig.policia.got.co donde encontrará un mapa con todos los cuadrantes de la ciudad. Y recuerde, ante cualquier emergencia también puede llamar a la línea 123.